¡Muchas gracias! ...de El Niño de Aro Germán Sánchez de Cicaco, estaremos trabajando en la conducción, la voz oficial de Rancho Luis Sánchez, mi amigo César Mojica, hoy yo estaré trabajando con los toros del Rancho en 50. ¡Muchas gracias! 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 Aquí viene otro todo, y es de Rancho el 50, aprovecha los jinetes, dile, listo, fuerte, fuerte señores, aquí le va, aquí le va, aquí está, dos dos cuatro, el 15 en ese final, el 15 en ese final, 16 en ese final, внимание y ha Polecam Unas veces hace que hacer un poco más poder, pero por el tiempo fighting la música, el quedé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!